R.P.M. Music. No, 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 no. Dani, títico. No, 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 no. Cuando se sube y se menea suavecito. Qué rico, qué rico. Cuando me inseto me mata papacito. Qué rico, qué rico. Me inseto me mata papacito. Qué rico, qué rico. Me llene muerto, me llene frito. Qué rico, qué rico. Cuando se sube y se menea suavecito. Qué rico, qué rico. Cuando me inseto me mata papacito. Qué rico, qué rico. Me inseto me la toga que te dé un patito. Dice, qué rico, qué rico. Me llene muerto, me llene frito. Qué rico, qué rico. Dice, qué rico. Dice, qué rico. A ti te cuadra lo rico que te mando. Hacer lo perfecto en lo que tengas contado. Dale, mami, por desata que estoy pa' ponerme sano. Esto, check it out, déjame que te de un ramo. Por eso cuando te cojo como Simón te remando. Es tu paja que aquí está la rebanda. Por eso se empean y nunca empanda. Cuando se sube y se menea suavecito. Qué rico, qué rico. Cuando me inseto me mata papacito. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. P cosas te entendgas que me da pa' el cuarto. P made it like me tout repasuke repas Bisway. Pa' que lo repasate por aquí. Oye, yo, yo, yo. Lo todo hay manos risiendo. Qué rico, qué rico. Tú lo hagas hasta guían. Tú lo hagas hasta guían. Lo han indicicó. Qué rico, qué rico. Oye, no sé si me entiendes, no sé si me explingo. Qué rico, qué rico. Queo si tu dan que en queo si tu dimo Que rico, que rico 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 RPM Music Baby Que nos borra y te lo pastimo como un lafe Tichico ya tenés, Mike López Tije uno Andamos tocando y matando Mis mojitas que tu dan que Andamos fin andamos adelante Esto topeamos de tranquila Que rico, que rico